Hola amigos de Youtube, estas son las dos días más importantes del fútbol ecuatoriano, comenzamos Liga Deportiva Universitaria ha contratado a un nuevo salguero central y con esto ya tiene 4, pero la verdad pienso que no necesita un salguero central él vendrá en reemplazo de Lucas de Lima a quien ya están negociando, quieren que se vaya como sea pero recordemos que la negociación de Liga fue muy mala por lo que lo contrataron por 4 años bueno, el salguero central se llama Hernán Pellerano y tiene 33 años, es decir, tiene bastante edad sin embargo ha sido pedido por el técnico Pablo Repeto viene con una fractura en las vértebras algo parecido a lo que tuvo Neymar en su tiempo es un salguero central con bastante experiencia llega como jugador libre el anterior año jugó en Olimpia de Paraguay y obviamente no le renovaron sin embargo el pase es del independiente de Avellaneda pero llega como un jugador libre tras rescindir su contrato ahora, ¿cómo le irá? la verdad a mí la contratación no me gusta nada porque pienso que con Salaberry, Ordoñez y Franklin Guerra estaba completa la saga sin embargo viene Pergerano ojalá sea un refuerzo bastante importante tiene 33 años, no creo que le quede mucho en su carrera salvo uno o dos años máximo si es que no se retira este año mismo entonces me parece una muy mala decisión de Liga tocará ver cómo le va al cuadro alto Barcelona Sporting Club acaba de hacer oficial la contratación de Michael Arroyo de quien ya hablamos hace mucho tiempo pero ahora ya es completamente oficial y que en la noche amarilla vendrá el jugador Kaká y esto la verdad es muy bueno para el Barcelona pero me enoja bastante las críticas que han existido al jugador Kaká que dicen que no es tan bueno como Forlán que no es tan bueno como Forlán Forlán sí destacó en la Copa del Mundo sin embargo Kaká destacó en el AC Milan destacó en la Champions y fue nombrado mejor jugador del año en el caso de Forlán por su Mundial que dura un mes y algo más fue nombrado como Balón de Oro y demás mejor jugador pero no hay comparación entre los dos Kaká tiene una trayectoria increíble Kaká ha sido líder en Brasil Kaká es un jugador de gran juego ¿Cuál es la diferencia entre Kaká y Ronaldinho? que Ronaldinho es mucho más vistoso con su juego Ronaldinho mostró mucha exhibición muchas piligranas en cambio Kaká es más práctico no con eso quiere decir que sea peor Kaká para mí está un escalón más arriba pero bueno un medio escalón más arriba Ronaldinho y abajo Kaká los dos ganadores del Balón de Oro el problema de Kaká es que cuando jugó en el Real Madrid donde debía despuntar ser el mejor ser un crack sufrió una lesión bastante fuerte la cual lo mantuvo alejado de las canchas por mucho tiempo y no llegó a alcanzar el rendimiento esperado en el Madrid pero eso no quiere decir que es un mal jugador en el AC Milan lo ganó todo fue ídolo figura y crack y al llegar a la selección de Brasil también se demostró que era un jugador increíble incluso hay una jugada que se lleva de todo el mundo así que hinchas del Barcelona no piensen que solo es Kaká es Kaká es Riká bueno una figura mundial incluso hay una periodista de Diblu que no sé qué pensará si se quiere decirle algo a comentar algo porque me parece un comentario totalmente desertado dice que ella va a ir no para ver a Kaká sino para ver a Dineno ¡A Dineno! no para ver a Kaká sino para ver a Michael Arroy Michael Arroyo Dineno son jugadores muy buenos para el medio ecuatoriano este es el medio ecuatoriano Kaká se encuentra a nivel mundial acá arriba en lo más alto del mundo no hay comparación no puede existir comparación entre Kaká Dineno o Kaká y Michael Arroyo hay gente que habla lo que quiera y no entiendo muy bien por qué pero en serio no hay comparación tú no puedes decir voy a ir a la noche amarilla para ver a Dineno y a Michael Arroyo porque esas sí son figuras y Kaká no por Dios un balón de oro un jugador reconocido a nivel mundial Dineno y Michael Arroyo a pesar de que son buenos jugadores para el medio local no sé bueno es seguro completamente seguro que no serían titulares en el AC Milan es más no sé si el AC Milan los contrataría y peor ser figuras como lo fue Kaká y peor ser figuras de la Champions como lo fue Kaká y mucho peor todavía ser nombrados mejores jugadores del mundo como lo fue Kaká no hay punto de comparación señores y bueno eso es todo el cuadro del club SportMLX después de haber negociado Fernando de Guiaibor y tener mucho dinero parecía que iba a traer un volante de marca para suplirlo sin embargo Arias quiere un delantero un jugador que venga a reforzar la parte ofensiva que parece que no le basta con el poco angulo el jugador se llama Nicolás López es un jugador que se encuentra en el Inter de Porto Alegre que es suplente constante de Leandro Damião y que Arias confía fervientemente en que él lo puede regresar a su nivel que él puede lograr que Nicolás López se vuelva la estrella del equipo bastante confianza la verdad de Alfredo Arias para este jugador que obviamente lo tuvo confía en él y yo creo que no sería una buena idea traer a Nicolás López porque si tanto confía Alfredo Arias en él seguramente sacrificado será el Cuco Angulo que es un delantero de muy buen nivel pero parece que a Arias no le contenta solo esto y quiere un delantero más como les dije en videos pasados yo prefiero que le traigan un jugador muy joven que venga a pelear el puesto con el Cuco Angulo o un jugador ecuatoriano en el estilo Carlos Garcés que venga a equipararse en nivel con el Cuco Angulo y ver como les va pero parece que Alfredo Arias piensa otra cosa y no sé cómo le irá este año con Nicolás López si es que llega y el Cuco Angulo seguramente Nicolás López será el titular el club deportivo el nacional sigue sin tener el lateral derecho y es por eso que rumores dicen que estaría muy cerca José Madrid Pepe Madrid recordemos que la salida de Madrid no fue tan buena del nacional y que se fue diciendo que él ya terminó su ciclo en el nacional que no volvería al nacional y se fue a liga donde le fue pésimo por lo cual traerlo regresar a José Madrid que no ha tenido buenas campañas últimamente no me parece la mejor idea sin embargo parece que se le acaban las opciones al nacional yo prefiero que el nacional busque un jugador muy joven a quien proyectar tal vez eso ya debían hacerlo hace algún tiempo pero no es tarde o en canteras buscar a una futura promesa un jugador bueno que dé el nivel simplemente tocará ver qué hace el técnico Eduardo Favaro porque si no tiene nadie en canteras y si no encuentran un lateral tocará recorrer a José Madrid bueno amigos a mí me parece esta no la mejor opción pero si no queda de otra no queda de otra el nuevo DT de la 3 saldrá de entre Jorge Luis Pinto Daniel Pazarella o La Volpe sin embargo hay un problema pero también hay uno más pero me parece que los 3 están más cerca incluso entre Pasarella y Jorge Luis Pinto ya ha habido conversaciones con la FED hay un problema bastante grave lo que están buscando los directivos es que sea un técnico bastante fuerte bastante rígido a quien le pidan patacones y diga y los ponga en su lugar aparentemente cosas de no boa pero no me parece que están siguiendo una línea similar porque Jorge Luis Pinto es un técnico bastante equilibrado La Volpe es un técnico ofensivo y Pasarella la verdad le he perdido el rastro hace mucho tiempo que no sé cómo estén sus equipos no sé cómo esté manejando el técnico entonces no sabría decirlo pero si se fijan no es una línea concreta yo lo que pienso que necesita Ecuador es un técnico primero equilibrado que a mí me gusta más porque Luis Pinto segundo que trabaje no sólo con la categoría superior sino que trabaje con todas las categorías en un trabajo conjunto con Jorge Célico formando creando jugadores y haciendo un proyecto y esto me parece que no está contemplando la Federación Ecuatoriana de Fútbol sino más bien está buscando tapar huecos sobre todo porque tiene contratos que aparentemente lo ligan con la con la televisión y tiene que conciertos amistosos aparentemente entonces tiene que contratarlo ya y le han dicho que lo van a hacer para febrero como les digo si es que tuviera que elegir entre uno de esos técnicos yo me voy por Jorge Luis Pinto la golpe no me gusta incluso por los escándalos que ha tenido Pasarela no sé cuánto dirige y con esto nos quedamos con Pinto técnicos ecuatorianos no se han a ver se presentaron 14 carpetas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol de esas 14 carpetas que había ninguna era de un técnico ecuatoriano lo que más podemos tener es que la golpe venga como con un asistente técnico que sería Alex Darío Aguinaga pero no más y sentidamente no hay técnicos ecuatorianos saben que a mí me le ha gustado en vez de Jorge Celico que contó tener a Paul Vélez pero bueno ya esa historia se acabó y simplemente nos quedamos con estos técnicos mis pistas están por Jorge Luis Pinto ustedes que piensan cuál les gustaría el bolillo Gómez no el bolillo Gómez no ya pasó yo pienso que Jorge Luis Pinto sería buena idea pero si muchos quieren meterle al bolillo Gómez creo que sería igual mejor que la golpe con el bolillo Gómez